Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. 5.700 decesos de desfase en Guayas hacen temer que se empeore. El promedio de decesos ascendió en lo que va corrido de abril a 6.700. Del primero al 15 de este mes en la provincia costera de Guayas, en Ecuador, se fueron 6.703 personas por múltiples razones. Antes de la pandemia de la COVID-19, el promedio de decesos en general era de 1.000 para este lapso de tiempo, por lo que hay un excedente de más de 5.700 nuevas personas que han perdido la vida, que pueden ser el indicativo de que la situación en esta provincia, que es el epicentro de la enfermedad en el país, puede ser mucho más grave de lo que se calculaba. Pero antes de continuar con esta noticia, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Aunque la información no determina que todos los decesos sean a causa de COVID-19, se puede presumir, y no me cabe duda, que la causa es por efectos de la pandemia. Dijo a Noticias al Día el representante del Grupo de Tarea Conjunta, conformado para apoyar la crisis en Guayas, Jorge Waited Riesonhan. Se puede presumir, y no me cabe duda, que la causa es por efectos de la pandemia. El funcionario detalló que la estadística promedio es de 2.000 decesos mensuales, un promedio de 1.000 por 15 días, lo que refleja una diferencia superior a 5.700 decesos que se han asentado en el registro civil, solo en lo que va corrido de abril. En una rueda de prensa virtual previa, Waited explicó que estaba disminuyendo el número de decesos en los hospitales, lo que es una medida muy alentadora, pero que por lo contrario, la cifra de decesos reportados en otros registros parece ser mucho más alta de lo normal. No se descarta, por supuesto, que muchos de los decesos estén relacionados con coronavirus, pero que no estén en la lista porque nunca se les hizo la prueba. Pero las cifras del funcionario no cuadran con la información oficial que las autoridades entregan cada día al pueblo ecuatoriano. Este jueves, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de un total de 1.035 personas que han perdido la vida, 403 confirmados por efectos del virus y otros 632 probables por registrar síntomas similares a los del COVID-19. Con una cifra oficial de 8.225 infectados en Ecuador, Guayas tiene 5.754 contagios en el 70% de todo el país. La cifra de decesos en la provincia es de 187, según Romo. Guayas y su capital, Guayaquil, han sufrido la crisis sanitaria más grande de su historia. Ha sido y sigue siendo una situación tremendamente dolorosa para la cual no estuvimos preparados. Lo que hemos pasado no tiene definición en el diccionario. Dice Guatet, los medios de comunicación evidenciaron ante el mundo decenas de casos de decesos insepultos que fueron sacados a las calles porque no eran retirados de domicilios. El número de decesos en Latinoamérica, Ecuador es el segundo detrás de Brasil, pero dada su pequeña población, es el más afectado per cápita. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados, para estar bien enterados de lo que pasa en Ecuador. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.